El IDEAM ha anunciado en la región el inicio de la temporada de lluvias en el año. Esta semana en el barrio Pozo 7, una vivienda se vio afectada por un muro que cayó en la parte trasera de una de las casas del sector. Asegura el propietario que las alcantarillas se rebosan cada vez que llueve, provocando inundaciones. Tienen que pasar, a veces las mamitas tienen que echarlas al hombro para pasarlos. El lunes creo que fue cuando se cayó una señora con dos niños, se le mojaron los útiles del colegio. La señora pues la verdad tenía unas ganas de llorar porque es una señora pobre, porque por aquí prácticamente estás transmitiendo a la gente la bendición de Dios, atrás en la de Pabla Cuña, todo lo que están pasando es por aquí. Entonces es una afectación muy dura para mí, no solamente para mí, sino para toda la comunidad prácticamente que existe para atrás. Afirma el afectado que se encontraba durmiendo cuando escucharon un estruendo que los despertó a él y a su familia. Cuando revisaron, se encontraron con un muro que había caído en la parte trasera de la casa. Al lado se cayó la mitad de una casa y prácticamente fue un susto, pues no solamente para mí, sino para los vecinos también, porque ellos pensaron que era que ya ha sido la casa mía y usted sabe que yo tengo dos niños acá, dos niños pequeños, entonces ellos se asustaron y vinieron a golpear la casa porque pensaron que era que pronto me les había pasado algo, pero gracias a Dios no pasó nada. Hoy, Axel Mora vive con sus hijos y su esposa. Cuando llueve, teme que suceda una tragedia mayor en su vivienda. Decentemente quiero que ellos se arrimen a hablar con nosotros, a mirar qué beneficio le puede hacer al barrio, un encantarillado, si ellos deciden de pronto reubicarme, comprarme la casa o meterle el encantarillado por debajo, aunque yo sé que eso no es acto para una vivienda, meterle un encantarillado y construir la casa otra vez ahí, pero ellos mirarán qué se puede hacer. Y pues no es un beneficio para mí solo, sino para toda la comunidad y la comunidad pues está cansada. Igualmente hace el llamado a las entidades correspondientes con el objetivo de que en el barrio Pozo 7 se garantice en el lugar un mejoramiento de alcantarillado para el beneficio de la comunidad.